Vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Gonza Bañez, nuestro hombre de internacionales, porque hay elecciones en Rusia, Gonza. Hay elecciones en Rusia, así es, Pau. Unas elecciones en realidad que deberíamos ponerlo entre comillas, ¿no? Porque prácticamente no hay candidatos reales que le puedan competir a Vladimir Putin, el presidente actual. Todos sabemos que Putin es el presidente de Rusia y que se encamina a su quinto mandato. Desde el 2000, Pau, desde el 2000 que Putin está al frente del país, o como presidente o como primer ministro, hubo algunos cambios constitucionales en el medio, pero que siempre lo mantuvieron a él al frente y como líder del país. Ahora, ¿por qué digo que no hay opositores? Porque básicamente están o encarcelados o directamente muertos, como pasó con Alexei Navalny, que hace poquito más de un mes murió misteriosamente en una cárcel de Rusia, donde justamente estaba encarcelado. Y el resto de los opositores que hoy compiten, de vuelta, entre comillas, compiten por la presidencia, son opositores validados por el Kremlin, inclusive. La mayoría de ellos sostienen y están a favor de la invasión de Rusia a Ucrania. Están a favor también del nacionalismo que trata de imprimir Putin. Y básicamente son condescendientes, justamente, al actual mandatario. Lo cierto es que ayer empezaron las elecciones, Rusia muy grande, tiene 11 usos horarios distintos, y van a terminar mañana, mañana, domingo. Se está votando también, de vuelta, entre comillas, en la zona en el territorio ocupado de Rusia, en Ucrania. Obviamente esto despertó la crítica a nivel internacional. La comunidad internacional prácticamente no reconoce las elecciones. Dice que es un circo de Estados Unidos, inclusive lo dijo. Pero esto le va a dar a Putin un respaldo, por lo menos busca que le dé un respaldo, para continuar. No solo al frente del país, sino también para seguir con su estrategia y con su plan de mantener la guerra y mantener la invasión de Rusia a Ucrania. Así que obviamente unas elecciones que están totalmente armadas, orquestadas, pero que el mundo entero las está siguiendo porque van a tener un fuerte impacto en toda la zona asiática, en el Cáucaso, y obviamente también con el vínculo entre Europa y Estados Unidos. Gracias, Gonzalo.